Bien, entonces me gusta de noche el podcast. Bienvenidos a otro capítulo. Gracias por el placer de la sintonía. Suscríbase, active la campanita para que le llegue todo nuestro contenido. En este país, la pelota y la política son los temas de siempre conversación y a menos de un año de las elecciones, recibo a mi amigo Rafael Paz, que quiere ser alcalde de la ciudad de Santo Domingo. ¿Qué es lo que es, Rafa? Dime, Joel, ¿qué es lo que es? ¿Cómo gusta mi bro? Tranquilo, men. Bien. Feliz de estar aquí, men. Yo te veo, loco. Tenía par de días que no me juntaba contigo, pero te veo fajado. Full, men. Mira, hemos trabajado duro, viejo. Duro. Son cinco años pisados ahí dándole sin parar. ¿Por qué la alcaldía? Porque en esta ocasión, tu última participación en política, que te fue súper bien, fue como candidato a senador por el Distrito Nacional. ¿Qué pasó ahora que dijiste, no, quiero ser alcalde? Lo que pasa es que en ese caminar de la campaña de senador y luego de la campaña, porque me he mantenido todo el tiempo en los sectores del Distrito Nacional, yo he hecho un gran levantamiento de los problemas que tiene la ciudad por barrio. Y luego de una reflexión, dije, acá viejo, un senador está en el Senado, incide en las políticas nacionales, trabaja las leyes, pero su capacidad de resolver los problemas de la gente de manera directa. Está limitado. Está limitado. Sí. La alcaldía es el gobierno de la ciudad. Es verdad. Tú tienes una gran cantidad de personas trabajando contigo, una institución compleja, recursos, y tú puedes atacar esos problemas y transformar la realidad de la ciudad de Santo Domingo. Y como mi perfil y mi trabajo y mi trayectoria ha estado más vingulado a temas administrativos. Sí. O sea, yo dirigí el Consejo Nacional de Empresa Privada, el Consejo Nacional de Competitividad. Lo que soy es un gerente. Un gerente, claro. Entonces dije, yo creo que si quiero dejar un verdadero legado en esta etapa de mi vida política, concreto para la gente y tener resultados de éxito, como ha sido mi eslogan, mi marca, la alcaldía es el espacio idóneo para eso. Y además, yo me preparé para gobernar ámbitos de la vida nacional. Antes de que esta conversación siga, yo contigo sí me atrevo a ver una fría porque yo sé que esto era fuego. Traeme una presidenta, ¿sí? Pues esta conversación al pelo. Le digo, Rafa, ¿valió la pena irse del PLD y hacer el cambio a la fuerza del pueblo cuando hoy pasas balance? Una decisión que fue muy criticada en su momento, apoyada por otros. Este tipo está loco, ¿cómo se va a ir del PLD? ¿Qué pasó? Ahora que pasas balance, ¿valió la pena? Viejo, yo estoy feliz. O sea, yo te puedo decir que yo estoy viviendo la etapa política más feliz de mi vida. ¿A ese nivel? A ese nivel. O sea, yo creo que la gente tiene que hacer lo que primero su conciencia le dicta. Por supuesto. O sea, si usted quiere... Y la vida lo demuestra, viejo. O sea, si usted quiere ser cura y usted siente el llamado, entonces usted se mete a sacerdote. Claro. Si usted quiere ser político, usted entonces entra en la política. Si usted quiere estudiar derecho, usted estudia derecho. Si usted quiere formar parte de una organización, usted forma parte de esa organización. Si su conciencia le dice, por aquí es el camino, entonces usted sigue ese camino. Y yo seguí mi corazón, seguí mi conciencia, y seguí lo que entendía que era mejor para la República Dominicana. Y te puedo decir, viejo, mira, este año y pico que tengo trabajando directamente con Leónel Fernández, ha sido tan enriquecedor. Es una máquina. Óyeme. Primero, el nivel intelectual. Sí. Segundo, el conocimiento que tiene de la sociedad. Tercero, la vocación de enseñar. O sea, Leónel Fernández realmente se ha convertido en un mentor para mí. Y eso yo no tengo cómo pagarlo. Sin embargo, al principio, mucha gente quiso crear una cizañita por el tema generacional con mi amigo Omar Fernández, legislador actualmente. Entra Rafael Paz, que es el mismo perfil. Son dos tipos jóvenes preparados. Y la gente como que, ah, bueno, pero lo que pasa es que hay el hijo de Leónel. Y como que crearon cierta nubulosa. ¿Cuál fue la realidad? Desde el principio se llevaron bien. Ustedes eran amigos antes, tú y Omar. ¿Cómo se ve esa dinámica? Mira, Omar y yo venimos de una relación de amistad de muchos años. Tenemos una empatía única. O sea, tú sabes cuando la gente tiene química. Yo siento que Omar y yo tenemos muchísima química. Pero eso no era por el partido. Ustedes antes eran amigos. Antes éramos amigos. De hecho, yo recuerdo en el año como 2013. Traeme la botella. Traeme la botella. Ay, pero está como lento. ¿Y qué es lo que es, papá? ¿Te lo quiero que vea yo atrás? Salud. Salud. Loco. Este trago de presidente de Sabia Gloria. Para que lo sepa. Dios mío. Traeme la botella, que después la beben ahí atrás. Entonces, eran pana. Sí. Yo recuerdo en el año 2013, por ahí, que yo fui a visitar al presidente de Fernández a Funglóde. Yo estaba en el Conepe en ese momento. Y Omar y yo siempre compartíamos. O sea, nos encontrábamos en la calle, cenando, qué sé yo cuánto. Entonces, fue un gesto muy bonito. Porque cuando llegué a Funglóde, ahí estaba Omar con el presidente. Tuvimos una reunión chulísima. Y siempre hemos como enfocado los temas, y él te podrá decir lo mismo, como con ángulos similares. Cada cual tiene su estilo. Su criterio, pero claro, pero tienen afinidad en cosas. Tenemos muchísima afinidad. Y a los dos nos gusta conversar, ¿tú entiendes? Y trata de ver ángulos diferentes de los temas. Y eso ha generado una sinergia muy positiva. Loco, ya hemos prendido la capital. O sea, yo creo que lo que hemos hecho en este año ha sido muy positivo. Y lo que pueden hacer, yo creo. Público, gran parte, mayoritario de tu público son las mujeres. Te has agarrado tu nalga. La pregunta que te iba a hacer, que yo no sé si todo el mundo maneja, es que tú estás soltero. Tú estás soltero. Eso, en esta campaña, tu público, gran parte, mayoritario de tu público son las mujeres. ¿Cómo te ha caído la soltería en campaña? Real. Te agarran la nalga cuando tú vas a los barrios. Sí, porque las mujeres son fraquísimas. Mira, déjame decirte. Te pregunto que cómo te ha caído, porque un tipo que está soltero, que está en campaña, tú eres un tipo que en algún momento ha salido, saldrá con alguna mujer para conocerla, para no sé qué. Entonces, ¿cómo tú has lidiado con la soltería? Bueno, es difícil, viejo. O sea, primero ese DM ya tú te puedes imaginar como... ¿Qué? Lo que ocurre. Sí, porque Rafael es un papi chulo, ¿eh? Segundo, en los recorridos, viejo, mira, la cosa... ¿Te has agarrado tu nalga? Ojalá nada más por la nalga, viejo. O sea, la mujer se ponga a fuego, viejo. O sea... Cásate conmigo, que yo te mudo, Rafael. No, 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 no. En un mano a mano tú no sabes por dónde estás. Bueno, mano a mano por todos lados. Por todos lados, viejo. No es fácil, pero uno, tú sabes, se maneja. Hay un respeto también, tú sabes. ¿Qué tiene que tener la próxima mujer con la que tú vayas a formalizar? Si en algún momento piensas hacerlo. Porque te he visto en tu rol de padre son una cambiadora. Es un excelente padre. Tienes una relación muy estrecha con tu hijo. Pero cuando uno sale de un matrimonio, yo que me divorcié en algún momento, uno toma cosas en cuentas para dar ese paso nuevamente. ¿Qué tiene que tener esa mujer para tú volver a formalizar una relación? Primero tiene que ser... Hablar de requisitos siempre es difícil, porque el amor es como ciego. Sí, pero como cosa básica que tú no negocias. Pero para que el asunto dure, tiene que ser tolerante y comprensiva con mi carrera, con lo que yo hago. Sí. Yo tengo un compromiso con la política. No, y tú vas a seguir en eso. Si yo no voy a dejar de ser político. Yo tengo un propósito, tengo una meta. Y lo segundo es que tiene que ser cariñoso. ¿Qué? ¿Qué? Ajá. Cariño, cariño, cariño. Cariño, cariño, cariño. Rafael. Yo soy un hombre que necesito altas dosis de cariño. No, 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 ya veo. Rafael. Carolina Mejía es una tipa súper chula. Yo la conozco. Yo sí quiero esa mujer. Súper divertida, súper amena, tiene una tasa de popularidad muy alta. En general, creo que ha hecho un buen trabajo. Pero eso yo lo digo como un mortal, como un espectador. Un gerente como tú, un experto como tú, ¿cómo evalúa la gestión de Carolina? Mira, ella ha hecho su contribución, ha puesto mucho empeño en lo que ha sido su prioridad, tú sabes. Y ha hecho una gestión súper decente. O sea, yo a Carolina la quiero mucho. Lo sabe ella, tiene relación de amistad. Y lo sabe Juan de Jesús, su hijo. O sea, nos tratamos como familia. Ella conoce a mi hijo, yo conozco a su hijo, a su familia, a Juan, su esposo. O sea, son gente bien, gente que yo quiero. Nunca de mí saldrá una piedra, ni un cuestionamiento, ni a ella, ni a los pasados gestores de la ciudad. Yo no ando con un saco de piedra para tirárselo a nadie. ¿Tú estás pensando en el futuro? Ni a mis adversarios, ni a nadie. Yo hago política positiva. Yo creo que Roberto hizo su contribución a la ciudad, una muy buena gestión. Yo creo que David hizo su contribución también. Es un gran trabajo y Carolina lo ha hecho. Ahora, yo creo que Santo Domingo puede mucho más en la etapa que se está iniciando. Yo tengo la energía, la decisión, la visión y la preparación para poner un grano importante de arena, viejo. Un bloc en la pared de la construcción de esa ciudad. Mucha gente desconoce la, te lo digo, y quizás me incluyo las funciones de un ayuntamiento. La gente piensa que el ayuntamiento está para recoger basura y punto. Eso es lo que el dominicano de a pie piensa. Sin embargo, el ayuntamiento tiene otras funciones en donde puede contribuir grandemente. La ciudad está creciendo y ha crecido sin planificación. Donde había una casa de una familia, ahora hay un edificio de 24 pisos, pero la calle tiene el mismo ancho, el drenaje puble alta del mismo nivel. ¿Cómo se encamina o se reestructura una ciudad que ha crecido sin planificación? ¿Has pensado en eso? Mira, ahora yo voy a hacer como un switch en la forma incluso de hablar. Le pido a quienes no están siguiendo en esta conversación que me den el permiso de ponerme un poquito más técnico. Adelante. La ciudad de Santo Domingo es única en la República Dominicana y no solo en la República Dominicana, en todo el Caribe. ¿Por qué? Desde el punto de vista de la gente, que es mi enfoque, yo tengo una visión de la ciudad. No se parece a ninguna otra ciudad del país y te lo voy a explicar sencillo. Por favor. Hay un factor que se llama densidad poblacional. Es la cantidad de personas que habitan en un kilómetro cuadrado. Eso sirve para trazar políticas públicas. Es decir, para organizar la acción del Estado para que sea efectiva para gobernar a esa gente. Que tiene que ver con muchas cosas. Correcto. Servicios, parqueos, de todo. Ese factor se determina cuando tú divides lo kilómetro cuadrado que tiene el país entre la cantidad de personas que habitan en él. Si tú te vas a Santiago, por ejemplo, en Santiago, que es la segunda ciudad del país, la densidad poblacional es 1.400 personas por kilómetro cuadrado. Estamos hablando de que la densidad de Santiago es aproximadamente siete veces o seis veces la del país, seis veces y medio. En el caso de la provincia de Santo Domingo, que es la más habitada del país, la densidad poblacional son 2.500 personas por kilómetro cuadrado. Por kilómetro cuadrado. Pero en el caso de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, estos 91.8 kilómetros cuadrados de la ciudad, la densidad poblacional llega a 11.491 personas por kilómetro cuadrado. No, eso no es verdad. En Capotillo, en ese 0.8 kilómetro que es Capotillo, ¿sabes cuál es la densidad poblacional? 45.000 personas por kilómetro cuadrado. Y eso crea un caos. Eso hace que la ciudad esté, como dicen los mexicanos. Comprimida. Sí, claro. Comprimida. Por eso, tú ves que cuando toda esa gente sale, aquí se arma un caos. Un taponazo. ¿Qué tú vas a hacer con eso? No, espérate. Que tú dices, ah, lo bonito es cuando entra el millón 200.000 personas que vienen aquí todos los días a buscar servicios, a trabajar, a estudiar o a hacer cualquier diligencia o visita. Esa densidad llega a 22.000 personas por kilómetro cuadrado. ¿Tú sabes en qué no convierte a nosotros esa densidad? En la tercera ciudad más densa del mundo. No, eso no es verdad. Para que tú lo sepas. Solamente Dhaka, Bangladesh y Mumbai en India. Y Mumbai que una... Que ahí la gente anda... Sodoma y Gomorra. Eso es, al ver si quien pueda. Correcto. Por eso es que ya aquí no hay hora pico, todas las horas son pico. Correcto. Porque aquí... Por eso me compré yo una moto. Correcto. Hay una compactación de gente enorme. Entonces, esa ciudad, con esa particularidad, con toda esta torre, pero con todo eso, Tugurio, o favelas que tenemos en la ciudad, lamentablemente, esta es una ciudad de contraste, hay que gobernarla con las mismas facultades legales que se gobierna en el municipio de Jaquimelle o de Cancalapiedra. Si Dios quiere, vamos a contar con un presidente como Leonel Fernández, que técnicamente, cuando a partir del 2012, aquí se enterró la inversión en infraestructura en la capital. Ahora tú tienes que explicarme con cucharita a mí a la gente, ¿cómo diablo tú vas a gestionar eso? Mira, yo he dicho que la ley del Distrito Nacional y de los municipios, dice Distrito Nacional, pero yo creo que como burla, en realidad. Porque de sus casi 300 artículos, solamente 12 refieren al Distrito Nacional. Uno que dice que es una entidad autónoma, administrativa, financiera y funcionalmente. Y otro que dice que va a tener la misma facultad de legales que tiene un municipio. Eso es, no puede ser. Nosotros necesitamos una ley de capitalidad. Y aquí viene el tema del perfil. Como yo tengo una combinación de perfil legislativo con el perfil ejecutivo, seré un factor para aprobar una muy buena ley de capitalidad. Y me comprometo con eso para el Distrito Nacional, que permita gobernar los elementos básicos que necesitan gestionarse. Y en español, ¿en qué sumaría eso al caos que tenemos? Por ejemplo. Primero, el tema de la prevención del delito. La ciudad tiene que asumir un rol activo en la prevención del delito. El día dos, que yo sea alcalde de la capital, ese desorden que hay en las esquinas de la capital, con pedigüeño, vendedor de ambulante, limpia vidrio, se acaba. Es un compromiso que yo estoy asumiendo con la ciudad de Santo Domingo. ¿Y qué hace con esa gente? Primero, recogerlos, perfilarlos, identificar programas sociales para incorporarlos. Y los que puedan pasar a formar parte de trabajos temporales del ayuntamiento, entonces lo vamos a incorporar. O sea, no es solamente excluirlo de ahí, sino gestionar. Pero lo primero es aplicar la ley. Claro. Pero, pero, siendo humano, claro, aplicando la ley, ¿qué hay que aplicarla? Yo estoy de acuerdo. El día dos, lo recogemos. Pero, entonces, sí, hacer esa gente productiva. Correctamente. O sea, por Dios, ahí hay un muchachito en la Max Enrique Ureña, aquí, en esta misma calle, Max Enrique Ureña, con Lincoln, o con padre. Ese niño yo lo conozco desde chiquito. Y ya es un hombre. Dieciocho años tiene ya. Juan se llama. Sí. Entonces, pidiendo todos los días ahí. Y es un hombrón, así como tú y como yo, de seis pies, dos pulgadas. ¿Qué tanto tiene que ver la alcaldía de la ciudad con el estacionamiento? Todo. Todo. Hay que reincorporar las funciones de gestión del tránsito a la alcaldía. El INSTRAN está perfecto concentrar las facultades generales en una institución, pero las ciudades tienen que gobernar y coordinar su tránsito. No puede ser. ¿Por qué no? Oye, es que es el voto que tiene que poder penalizar o no la gestión efectiva de ese tipo de cosas. Eso es parte de poder organizar, de generar un sentido de orden y cumplimiento de la ley en una ciudad. Eso le corresponde al gobierno a la ciudad. Pero hay una cosa, Rafael, que yo he visto este fenómeno porque me está afectando. Hay gente, y me gustaría saber cuál es el protocolo de eso y que se empiece a cumplir. Usted va a poner un restaurante que va a recibir 500 personas. Usted tiene que tener parqueos para esas 500 personas o tener la facilidad, porque el tema del Valle Parque resuelve un problema para el establecimiento, pero el Valle Parque se parquea donde quiera que haya un espacio. Aquí el tema de los parqueos comunes casi no abunda, porque a la gente tampoco le gusta caminar. En Nueva York, en Europa, usted va a un parqueo público, el restaurante le queda tranquilo, usted la camina, pues tiene que caminarla, porque no hay realmente consecuencia aquí. Entonces, ¿cómo? Y los negocios siguen abriendo. Y qué bueno, porque dinamiza la economía, pero tiene que ser planificado. Si usted va a abrir una tienda y no tiene parqueo, eso se convierte en un caos para la ciudad propia. ¿Qué has podido estudiar? ¿Qué has visto? Mira, al final es un tema de cumplimiento de la ley, pero también de modificar ciertas normativas. Yo lo he estado conversando con varios arquitectos y urbanistas. ¿Se puede? Claro que sí, claro que se puede. Primero requiere incentivos para la inversión y que el Estado se asocie con el sector privado y lo estimule con un plan inteligente. Sevario Parqueo, Torre de Parqueo. Yo te puedo decir, en el programa de gobierno del presidente Fernández del año 2020 se planteaba la construcción de 40 parqueos en la ciudad capital. ¿Cómo vas a fumar un puro? ¿Tú quieres un puro? Ey, estás duro, viejo. Dios mío, si tú quieres, yo me voy a fumar un puro. Mira. ¿Qué es lo que no te pasaste? Gaviándote en esa vela. ¿Cómo vas a fumar un puro? ¿Tú quieres un puro? Ey, estás duro, viejo. Dios mío, si tú quieres, yo me voy a fumar un puro. Mira, el puro es uno de los elementos principales de exportación de la República Dominicana. Además de eso, Hulto, que usted se fumó uno conmigo el otro día. Es verdad, es verdad, dale para acá. Lo que pasa es que yo nunca he fumado en un programa, viejo. No, pero es que tú no tengo un programa, tú estás en mi casa y estás volando. Es verdad, es verdad, duro. En Pepperoni el otro día, nosotros no fumamos uno. Toma. El día que estábamos con Lisa y Lugarcía. Mi fan, a Lu. Rafael, ¿por qué tú tienes tantos haters, loco? Por la misma razón que tú. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ok, puedo responderle a la gente. ¿Eh? Veo que incluso gente de tu misma generación es muy detractora de ti. Ajá. Has hecho acciones, y hay que hablar de todo esto. Yo me siento la confianza de hacerlo porque soy tu amigo. Mucha gente dice, no, Rafael se está pasando, se pone de ridículo, lavarle la cabeza a una tipa, se está gabeando en los sitios, han hecho memes tuyos de Spiderman, de qué sé yo qué, pero tú te has metido en los barrios. ¿Cómo te cae eso a ti? ¿Cómo tú manejas las críticas despectivas de ese tipo? Mira, yo cuido mucho mi corazón y mis oídos. Yo no le pongo atención a nada que tenga sentido negativo. Me encantan las críticas. Pero te llega porque se vuelve viral. Las críticas constructivas. Pero te puedo decir una cosa. Yo creo que a veces la gente ve la parte de la película que quiere ver. A esa chica que yo le lavé el cabello, lo que no dicen es que yo la ayudé a construir su casa, por ejemplo. Sí, mire, yo no lo sabía. Una vez me criticaron en la campaña pasada porque fui a ver a una niña, lamentablemente, había quedado embarazada a los 16 años, dio a luz a trillizos. Ella, en ese momento, ya estaba casada con un muchacho de 21 años. Algo con lo que yo no tuve nada que ver. O sea, ya eso era un hecho. Y en ese momento legalmente se podía. ¿Por qué tú fuiste apoyada? ¿Por qué yo le dije a ella, le hablé de su esposo, si eso era matrimonio infantil, pero ya había casado? Lo que no dijeron fue que yo le doné 50 mil pesos a esa muchacha. Y todo eso que estaban hablando, estaban en su casa, con los pies echados para arriba, sin solidarizarse con esa situación. La política me ha permitido poder servirle a la gente. Y yo me concentro en servirle a la gente. Los que comenten por ahí. Tú no le pones asunto a lo que dicen. Yo no le pongo asunto, viejo. O sea, Joel, si tú te hubieras puesto a ponerle atención a la mitad de la cosa que la gente decía cuando tú comenzaste a trabajar. Sí, no estuviera aquí. Tú no estuvieras aquí, viejo. Lo que no te pasaste gaviándote en esa velja. No te pasaste, gaviándote en esa velja. Préstame, que se me... No te pasaste. No. Dígame, guagabía y vaina. No, porque yo hago ejercicio. Entonces para mí es muy fácil hacer todo eso. Eso era como hace barra. Eso como hace barra, eso para mí no es nada complicado. Yo lo hago. Hay partidos que van a elegir sus candidatos. Hay reservas, hay partidos que van a elegir sus candidatos por encuesta, otros por internas. ¿Cuál es tu caso? El partido lo va a anunciar oficialmente. ¡Orejéame! No, pobrejéame. Lo que pasa es que no es un trabajo acumulado de mucho tiempo. Entonces, como que la cosa es evidente, viejo. O sea, yo creo que todo el mundo ahora mismo sabe exactamente... Que tú tienes que ser el candidato alcalde por el Distrito Nacional. Es la realidad. O sea, técnicamente yo soy el candidato. ¿Te sientes preparado ya? Claro que sí. Yo me he preparado, he trabajado, me he formado y tengo una vocación de servicio que creo que la gente es mi principal testigo de ello, viejo. Esta entrevista que nosotros hemos tenido donde hemos tocado temas de interés nacional, este y otros tantos videos van a quedar grabados. Y tú estás comprometiéndote con propuestas que tienes que gestionar porque si no, la gente va a perder la confianza en ti porque tu carrera política no se acaba aquí. Entonces... Estamos comenzando. Yo te auguro mucho éxito, brother. Que te vayas súper bien. Espero que cuando gane, venga para que tengamos otra conversación. Aunque ustedes se ponen aceitosos después de que ganan, yo no entiendo eso. ¿Tú sabes que yo no soy de ahí? No, yo sé. Me necesito una cosa. A ustedes, porque les gusta hacer cortes de videíto y tirarlos para las redes, sobre todo para Twitter, para decir, ¡Ah, mira, es que estaba fumando hoy! Es el principal producto de exportación de la República Dominicana. Marca país. Pero tú te vas a poner para lo que le diga la gente. Así que promuévalo. No a los niños, los niños no pueden fumar. Macron se bebió una cerveza cúlcura el otro día. El presidente una potencia. Salud, entonces, con el presidente. Este fue el podcast de Me Gusta de Noche. Rafael Paz compartió con nosotros. Sígalo, denle like. Si quiere votar por él, vote por él. Usted escuchó su propuesta. Vamos a ver qué pasa. Y una cosa, a mis mujeres. ¿Qué? Voy a adelantar algo. Yo le propuse algo a Rafael. Rafael está soltero. Rafael, podemos hacer un reality. Rafael conociendo su futura novia. Ay. Del Distrito Nacional entero. Ay, yo, él. Ay, yo, él es un problema. ¿Seguro? ¿Eh? Ey. Ey. Una de San Carlos. Una de Villa Consuelo. Una de Loma Melle. Una de los Alcarrizo. Coño, ey, bien. Los Alcarrizo no están aquí. Yo tuve mucho honor. No importa, pero sal con una de ellas también. De Piantini también. De Piantini, de Naco. De Naco, de Bellavista. De Los Kilómetros. Me gusta. De Manganaagua. De Los Pirazoles. Va a tener que salir con mucho más. De Los Veralejos. Son 70 sectores que tienen la capital. 70 chicas, viejo. Yo te ayudo. 35 y 35. Señores, seguimos con más de Me Gusta de Noche el podcast. Suscríbase. Check it out. Me gusta de Noche. Me gusta de Noche el podcast.